Hola a todos, les habla Hassan de la comunidad Mundogex y en este vídeo os voy a explicar cómo realizar un curso básico a través de internet totalmente gratis que puede ser de varias ramas como por ejemplo las matemáticas, la programación en informática, estadística, etc. Ahora vemos todos los cursos que se pueden realizar. Bien, para ello vamos a la siguiente página, el enlace os lo voy a dejar en la descripción del vídeo y primero tenemos que registrarnos en la página para poder inscribirnos en los cursos que queremos realizar. Bien, voy a comentar los cursos que se pueden hacer. Nos salen aquí varios cursos, matemáticas básicas, desarrollo de aplicaciones web en HTML, CSS y Javascript para móviles todas, etc. Diseño y organización de videojuegos. Aquí nos salen varios cursos que la verdad es que son muy recomendables para principial, porque nada más que son cursos básicos y que sirven para adquirir conocimientos sobre cada rama. Primero vamos a registrarnos, le damos aquí y lo único que tenemos que hacer es rellenar el formulario. Ponemos el correo electrónico, las palabras que salen ahí y evidentemente hay que aceptar las condiciones que pide la página web. Para leerlas le damos aquí y ver política y ver condiciones. Yo como ya estoy registrado, bueno para registrarse le damos a enviar y como ya estoy registrado, no hace falta que me registre otra vez. Bien, nos va a llegar un correo electrónico como este. Nos da la bienvenida, gracias por unirte a la comunidad. Bien, nos dice que no hay límite, tú puedes elegir tus cursos, o sea puedes hacer todos los cursos al mismo tiempo. Todo es gratis y ellos están encantados con que tú realices los cursos, ya que ellos lo que consiguen es dar enseñanza a través de internet y tú adquirir conocimientos también a través de internet. Bien, aquí nos sale el usuario, es decir ahora o después para acceder a la página web tenemos que poner los datos, le damos aquí a acceder y aquí nos sale aquí acceso. Ponemos el correo electrónico y la contraseña nos la da la página web que nos viene en el correo electrónico que nos ha enviado. Aquí es esta. No sé si se puede cambiar, ahora después lo vemos. Y accedemos. Bien, nos va a salir, esto es como un portal tuyo, donde aquí tienes tus datos, mi perfil, mis cursos. Como todavía no estoy registrado en ningún curso, pues ahora os enseño cómo se registra. Bien, para ver, para registrarse en algún curso, vamos aquí a cursos y nos salen los cursos que hay. Aquí nos salen las ramas que podemos elegir. Bueno, a mí me llamó la intención el curso de desarrollo de aplicaciones web en HTML. Cuando nos metemos en el curso nos va a salir esta página que es en donde viene la información sobre el curso. La fecha de inicio, el curso empieza el 1 de marzo, todavía estamos a 16 de febrero, es decir, una vez registrado me tengo que esperar hasta el 1 de marzo para que empiece el curso. Me parece que cuando se acerca el 1 de marzo, es decir, cuando estamos al 29-30 de febrero, la página se encarga de enviarte un mensaje a tu correo electrónico diciendo que ya queda poco para que se inicie el curso en el que te has registrado tal fecha. Bien, aquí nos sale la descripción del vídeo, que es lo que más o menos se va a realizar a lo largo del curso. Esta descripción es recomendable verla. La duración del curso, el curso duró 4 semanas, 40 horas de estudio estimadas. Los profesores del curso, aquí son 6 profesores, que los 6 son profesores de universidad. Y aquí al final del todo nos salen los módulos del curso, es decir, los temas, el temario. Tema 0, tema 1, tema 2, etc. Bien, para inscribirse en el curso basta con darle aquí, inscribir, inscríbete. Y ya estoy registrado. Ahora lo único que tengo que hacer es esperarme hasta el 1 de marzo del 2014 para empezar el curso. Bien, ¿cómo funciona el curso? Muy fácil. Cuando empiece el curso, aquí, como veis, no puedo entrar al módulo para ver qué es lo que puedo hacer. Sin embargo, cuando ya empiece el curso, me va a salir el link donde le puedo dar aquí y meterme en el tema 0, donde puedo ya empezar el curso. ¿Cómo es el curso? Esto es muy fácil. La explicación viene, las explicaciones de, o sea, los profesores son los que explican, lo que van a hacer a través de vídeos en YouTube. Gracias. Es un curso realmente muy interesante para adquirir conocimientos básicos sobre cada rama, como en este caso es sobre la programación de páginas web. Bien, por ejemplo, vamos a inscribirnos en un curso que ya ha empezado, como este, espérate. Vamos, matemáticas básicas. Como vemos, este curso ya ha empezado el 14 de febrero, por lo que todavía tengo tiempo para poder empezarlo. Ahora, como veis, como el curso ya ha empezado el 14 de febrero, yo puedo acceder al módulo 0 y también al módulo 1. Por ejemplo, accedimos al módulo 0 para ver cómo son las clases. Aquí son las clases primero. Bueno, como es una presentación, nos sale un vídeo en donde el profesor viene explicando más o menos lo que se va a hacer en el curso. Le damos a iniciar para empezar el curso. Bueno, esto como decía que era una presentación, por ejemplo, pasamos al módulo 1 y nos va a salir esto, que tenemos que darle a iniciar. Nos sale la explicación. En este caso es de matemáticas de trigonometría. Seguimos el vídeo en donde el profesor explica el temario. Y para hacer el examen le damos a siguiente. Bueno, aquí hay también otra explicación. Hay que seguir todas las explicaciones de los profesores. Como veis, aquí en el módulo 1 hay 7 temas. Es decir, es como si este sea. Tema 1, ángulos y triángulos. Tema 2, razones trigonométricas. Tema 3, cálculo aproximado. Así, hasta acabar el tema, tú vas a ir viendo vídeos e explicaciones del profesor en YouTube y para hacer el examen le das a autoevaluación, módulo 1. Y nos sale de que voy a realizar el test, autoevaluación módulo. Es decir, voy a comenzar a hacer el examen. Para superar este test has de responder correctamente al menos el 50% del examen. Y cuando empiezas el examen, es tipo test. Bueno, eso depende de cada curso. Te dice que, si no me equivoco, había un tiempo determinado. No. No hay tiempo determinado. Bueno, tú vas haciendo el examen y después, cuando le das a guardar, te va a decir cuánto has sacado del examen. Y así en todos los cursos. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y espero que no haya sido tan aburrido. Si os ha gustado el vídeo y os ha servido, podéis compartirlo en las redes sociales con vuestros amigos para que se enteren de este vídeo, que sinceramente es muy bueno. También podéis seguirnos en nuestra comunidad MundoX, en la que escribimos varios artículos sobre la informática que os puedan servir. Y así os enteraréis de los próximos artículos que escribimos sobre la informática. Hasta el próximo vídeo.